Hola amigos, bienvenidos. Es para mí un placer saludarlos. Mi nombre es Gerardo Cisneros y estaré dictando para ustedes el primer curso de Astrología Occidental Nivel Básico, el cual lo estaremos dictando a partir del sábado 12 de septiembre, en horario comprendido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Será un placer, un verdadero honor compartir con ustedes y la enseñanza de esta milenaria ciencia en arte. Los espero. Saludos.